Como hemos llegado hasta aquí Después de tanto tiempo Siempre tú estás dentro de mí En un loco pensamiento Somos páginas opuestas De un libro sin final Rompes mis defensas Rompes mis barreras Rompes todo, rompes todo Rompes mis esquemas Rompes mi tristeza Rompes todo, rompes todo Yo sin ti No puedo pensar No puedo soñar Yo sin ti no muero No puedo pensar No puedo soñar Contigo la rutina tiene fin Siempre haces algo nuevo Tantas cosas me haces descubrir Casi estoy enloqueciendo De indefensa Me haces caer Hasta el fondo de espiral Rompes mis defensas Rompes mis barreras Rompes todo, rompes todo Rompes todo Rompes mis esquemas Rompes mi tristeza Rompes todo, rompes todo Yo sin ti No puedo pensar No puedo soñar Yo sin ti no muero No puedo pensar No puedo soñar Rompes mis defensas Rompes mis barreras Rompes todo, rompes todo Rompes todo Rompes mis esquemas Rompes mi tristeza Rompes todo, rompes todo Rompes todo, rompes todo, rompes todo Yo sin ti No puedo pensar No puedo soñar Yo sin ti me muero No puedo pensar No puedo soñar 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 No te puedo creer